Tras la eliminación de México en Copa Oro, Almeida recupera a los cinco elementos rojiblancos que disputaron el torneo. La derrota ante Jamaica en las semifinales de la Copa Oro fue un baldazo de agua fría para todos en México. Sin embargo, en Chivas sí tiene su costado positivo. Los seleccionados no jugarían el miércoles por Copa MX, Matías Almeida tiene un motivo para sonreír, ya que recuperará a cinco elementos para visitar el próximo sábado a Cruz Azul por la segunda jornada de la apertura 2017. Alejandro Mayorga, Edgardo Marín, Jair Pereira, Orbelín Pizarro y Rodolfo Pizarro regresarán en las próximas horas al país y podrán ser considerados por el pelado para el fin de semana.